Continúa la semana más espiritual de todas. Y este Viernes Santo, la jornada se inicia con la historia del principio de todo. La Biblia, el inicio, a las 5 y 30 horas. Y a continuación, la extraordinaria vida del Padre de Israel. Lo llamaremos Judas, ofreceremos alabanzas a Dios. Jacob, a las 8 y 55 horas, seguido del conmovedor relato. Ese profeta no trabaja para Dios. Del profeta de los lamentos. El templo será reconstruido. Jeremías, a las 10 y 50 horas. Luego es el turno del rey más legendario de las escrituras. David, parte 1 y 2. A partir de las 12 y 45 horas, este Viernes Santo, descubrí el sentido de la fe por Telefuturo.